Muy buenas a todos, soy Pablo Quezali, de Cenando con Pablo, y lo único que está en mi vida es el hambrión. Y os traigo una nueva visita, nos encontramos por Málaga. Ojo, ojo, porque se van a estar unos días por aquí, y toca mucho, pero hay mucho disfrute. El disfrute de hoy concretamente es de la cocina marenga, en otras palabras, marisco, pescadito frito, pescado... Hoy tenemos un auténtico homenaje, muchas porque muchas horas comiendo marisco sin parar por Málaga. Hay una buena selección de restaurantes, y vamos a documentar producto que sale de aquí, de Málaga, de la Caleta de Vélez, todo producto de la zona, con muy buenas elaboraciones, así que pilla algo en la nevera y quédate, porque te va a dar mucha, pero que mucha hambre. Vamos para los restaurantes, y le damos al vicio. Era un antiguo astillero, de Carpintería Rivera, y después se construyó en el siglo XIX, y al final del 1870 se construyó este mercado. Estamos en el mercado de bastos de aquí de Málaga, vaya género hay en los puestos, o sea, una variedad de conchas que no he visto en mi vida, pulpo, leguados, atunes, o sea, una exageración. Es un tipo de malo javier, la verdad es que tiene muy buena pinta todo el género que hay, pero bueno que presiento que hoy se va a comer muy, pero que muy bien. Amigos, aquí estamos por el mercado central de Málaga, el mercado de bastos, el mercado de atarazanas, un mercado que me ha dejado gratamente sorprendido. Mola un montón cuando llegas y encuentras esa especie de bóveda tan amplia, donde estratégicamente tienen colocado pescado y marisco, por tema valores. Cuando vas a un paseo, el género es fantástico. Hay gran variedad de conchas, mogollón de pescado, marisco, o sea, me he quedado de esto que ves el producto y dices, se me salen los ojos de las órbitas, por no hablar de la gran afluencia que hay ahora mismo, o sea, veréis toda la gente que pasa por aquí y por detrás. Y bueno, de lo que mola mucho el mercado. Mola también porque justo en el otro ala tienes un apartado de frutas y verduras, hay bueno, frutas y verduras, hay una zona de encurtidos donde había un tío que se ha manchado el codo de estar ahí un poco cantando las cosillas. Y posteriormente ha acudido a este ala donde tienen el pollo, la carne, tiene mogollón de embutido, he visto morcilla de ronda, hay salchichón de mala, que por lo visto es salchichón un poco curado, hay zurrapa, hay manteca, o sea, he visto mogollón de cosas que me encantaría probarlas, espero el vídeo de hoy, amigos, una gran degustación de pescado y marisco, sobre todo aquí de la zona. Y si seguimos avanzando, llegamos a esta zona, la zona de una tendencia que hay en mercados, como es la de poner puestos, restaurantes, darle a la hostelería en lo que es en el propio mercado. Y justo aquí hay una marisquería de un tal Paco, que le conocen como el Yerno, de hecho la marisquería se llama el Yerno, donde, bueno, tú miras simplemente el mostrador, y no sé si será por lo limpio que tiene el cristal, por las luces que parecen estratégicas, como cuando vas al gimnasio y te quiere ver fuerte, o por cómo tienen las elaboraciones, que es que igual me quedo atontado. Hay conchas, hay salpicón, hay ensaladilla, gambas, una especie de pincho de salmón, de pulpo, hay absolutamente de todo, y luego hay mucho género que se va a probar. Y vamos a comenzar con estas quisquillas, quisquillas procedentes de la caleta de Vélez, aquí a unos minutillos, mira, son 30, 40, bueno, 6 unidades, un aspecto muy, pero que muy bueno, poco empleo de plancha, un producto respetado, poco tratado, y mola mogollón ese tono azulado que tienen las propias quisquillas, esos que las huevas prácticamente han notado el calor, y bueno, vamos a catarlas. Proceso siempre chupar la cabeza. Mi hambre, me está llamando. Una maravilla, encima lo que está chulo es que tienes una papelera justo aquí abajo para tirar las cáscaras, ¿eh? Madre mía, parece que aquí tienen todo pensado. Tira mala colita, yo las patas últimamente las como. Las huevas sensacionales, ¿eh? Madre mía, pero siento que voy a disfrutar de lo lindo, ¿eh? Por aquí la tenemos. Pedir 6 cuando se pueden pedir 12, me parece un error. Sensacional. Lleva un toquecillo de sal, pero nada molesto. Qué rica, por favor. Con el punto las han clavado, carnosas, sabrosas, todo ambición. Dios, está el plato perajoso por debajo, ¿eh? ¡Hostia! Está grabado por lo menos. Hostia que lo tiro, ¿eh? No, no, no pasa nada. Es que el plato está pegajoso por debajo. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, pues ha habido un pequeño altercado, pero nada va a evitar que pruebe estas gambas, gambas malagueñas. Vamos a ver. Parece que prosigue el jugo en la cabeza. Tampoco es que tengan tanto. Cuando se desprende la piel con tanta facilidad, eso es que el producto es fresco, fresco. Cosa que no me extrañaría, visto cómo brilla todo. Así es la gambita y así es mi sonrisa. De oreja a oreja. Madre mía, madre mía. Cómola esto, ¿eh? Vienes aquí al mercadito, te das un paseo, te ubicas en una barra, comes de pie, rápido, porque la verdad es que tarda poco en preparar todo y disfrutas como un malagueño, porque esto les queda cerca. Sensacional. Locura, locura. Chicos, yo no sé cómo será el resto de paradas de esta ruta que os tengo preparada para hoy, pero yo si me quedas aquí, no me quejaré, ¿eh? El homenaje continúa y el disfrute. Esperemos que prosiga. Pinta que sí, porque tenemos aquí las ortiguillas de Málaga. Me encantan. No se prueba en muchas ocasiones, pero es un auténtico manjal. De agradecer una cosa muy importante y es el hecho de lo blanquecina y dorada que está la fritura. Se nota que el aceite, si no lo han cambiado hoy, lo han cambiado ayer porque esto, semana eso seguro que no llega. De hecho, seguro que todos habéis encontrado alguna fritura, algún rebozado que está muy oscuro. Eso no es muy buen indicador. Así que bueno, vamos a quitar. Un jabón, a ver qué. ¡Buah! Están muy calientes, pero están, para hacerlas un homenaje, ¿eh? Qué sabor a mar, qué profundidad. Una textura así como gelatinosa. ¡Buah! Mola, ¿eh? La fritura está un pelín salada, para mi gusto. Creo que rebajar un poquito la sanidad habría sido mejor. Y un momento, porque a mí una cosa que se me ha olvidado y es importante, y es no el de las croquetas, sino el té de la ortiguilla. ¡Buah! Señores, esta es la gelatinidad de la que os hablaba. Continuamos con unos calamaritos, lo mismo, el aspecto sensacional. Es que es muy bueno todo lo que tienen, ¿eh? Ya es como que te predispone a zampar bien. Me encantaría poner algún pero a lo que estoy comiendo. Bueno, hemos tenido un poquito de salada de las ortiguillas, hay que contar con toda la sal con la harina, pero... ¡Buah! 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 Rebozado muy bueno, nada aceitoso, producto sabroso. Es muy meloso en la boca. ¡Buah! ¡Buah! Pero seguimos con fritura. Vamos con estos salmonetes, salmonetes de tamaño malagueño, más escueto, más chiquitillos. Vamos a catarlo. Me comentan por el peganillo que a la cabeza no es recomendable comérsela, así que... Bueno, pues dice que a lo mejor la gente se va a comer. Pues bueno, me lo pregunto por ello. Efectivamente, te la puedes comer. ¡Mmm! Porque hacen muy bien los rebozados, ¿eh? Algo de agradecer. Sobre todo lo que agradezco a los rebozados es que acompañan, no son protagonistas. Y eso es una cosa que está muy bien hecha. ¡Mmm! La papelera mágica. Ni los gatos comen los pescaditos así, ¿eh? Proseguimos por un nuevo plato preparado ahí en su plancha. Tenemos el morrillo de atún, que visualmente parece un salomillo de cerdo. Además, ¿qué tal? Muy holandito, en cuanto a textura. Y sabroso. Si es que con un buen atún, todo es posible. Tenemos a su vera una guarnición, que bueno, el plato no es así, pero me la han creado de esta manera. Unos bastoncillos de berenjena. Al igual que nos ha pasado unas cuantas veces aquí en este postecillo del mercado de bastos, el rebozado es muy bueno. A la hora de masticar, de ir exprimiendo y sacando los sabores. Y de modificarlo con ese chorretín de miel de caña aquí en la zona, que te ponen como complemento. Y que cambia por completo el bocado y hace que se va disfrutando. Pero seguimos degustando. Vamos con estos boquerones. Bueno, boqueroncitos. Son de pequeño tamaño. Quien me conozca sabrá que no soy muy de boquerones y se me acaba de olvidar. Esto lo coméis si te enteras, ¿eh? Joder. Hasta lo repetiría, ¿eh? Qué buena, bueno, joder. Eso sale. Bueno, pues vamos con estos tomates del Valle de Guadalhorce. Un valle de aquí en Málaga, con su río y demás. Y este cultivo de estos tomates que se llaman huevo de toro. Suena como a un sushi, pero no. Esto es vegetal. Plato sencillo. Tomate, oro líquido, aceite y sal. Sencillez y perfección. Es un plato que podía comer todo el día de mi vida. Porque sano y porque está rico. Fresquito, carnoso. La pina en algún momento sí que es cierto que es algo dura. Yo esto me lo como sin rechistar. Lo único, este puesto no creo que tenga pan para mojar aquí en aceite. Así que, si os queréis acercar, traed el pan de fuera que os hará falta. Terminemos y en la siguiente parada. Nueva parada nos encontramos en lo que se conoce como el Soho malagueño. Y hemos venido a un local llamado CB23. Aunque los malagueños lo conocen como la antigua casa de botes. Es un local en el que tú llegas por fuera y dices, bueno, pues es un local normal y corriente. Pero cuando entras al interior llega la magia porque tiene una escalera de caracol en la que subes a la parte superior. Parte superior que tiene una sala bastante luminosa. Capacidad diría por unas 20 y pico personas más o menos. Y yo aquí sentado al lado de la ventanita para que entre un poco de aire porque la verdad es que hace algo de calorcillo. Cuesta curiosidad del local que tiene más de 200 referencias de vinos. Interesante. Pero yo lo que venía no es a beber, es a comer. Y vamos a empezar con este caldo de pinta roja, un caldo típico de la zona. Por lo visto es una especie de sopa de marisco que en este caso viene subida de comino. En plan también guindilla para darle un toquecillo picante. Y bueno, dicen que en lo que es en invierno entra muy bien para coger calor y depender el frío. Te ponen también un limoncillo por si lo quieres combinar. Por lo visto el procedimiento para comer este caldo de pinta roja es darle sorbitos cual café. Y además te ponen una cucharita para que cuando termines lo que es de beber, cojas lo que es el fondo. Entonces tenemos la pinta roja de la familia de los tiburones y la almejita. ¿Qué hacemos? Saborcillo especiado. Muy presente el toque a comino. Pero está muy bueno. Tiene una textura como grumosa. De hecho las sensaciones son traicioneras porque según lo estás tomando, es como que te dan ganas de masticar. Pero no hay nada, está en estado líquido. Una sopa calentita muy agradable. Es un momento en el que te baja por el esófago. En un calorcillo te recorre el cuerpo. Es como tomarse un aguardiente, pero con pinta roja. Mola, mola, mola. Entiendo lo que dicen, que mejora sorbos. Claro que en parte es por la temperatura que tiene, porque si no puede que te abrases tus interiores. A mí me gusta mucho. Pero vamos a probar con limón. Si mejora o empeora. Las cucharas para el fondo, pero bueno, lo podemos remover. Está mejor sin limón. Con limón cambia un poquillo. Como que se rebaja la intensidad de todo. Bueno, comentan que en la elaboración del caldo de pinta roja lleva también pan y almendra. Y es parte de lo que notas es el grumo, esa textura, lo que me hacía masticarlo. Y mola un montón. De hecho, hasta hablan de sus propias regeneradoras. De que si tú vienes con resaca o muerto, esto es como un hiduprofeno. Te lleva para arriba. Como ya se asoma el fondo, vamos a usar la cucharita. Pillamos aquí la pinta roja. ¿Notas el excreto? Pero está muy blandito, ¿eh? Y me ha molado mucho esta elaboración, ¿eh? Ya la voy a probar en alguna ocasión. Dos, creo que dos. Mola. Y encima me queda más caldito todavía. ¿Quién diría que en esta aventura por locales de Málaga tendríamos un arrocito entre los platos? A Catar vamos con este arroz marengo. Un arroz en el que emplean jibia, conocida también como sepia, conocida también como choco. Que lleva curiosos ingredientes. Curios ingredientes como, por ejemplo, estos boquerones fritos que acuden aquí abiertos. Y lleva también hierbabuena. Hierbabuena que, bueno, más componente como añadido al plato para darle cierto sabor y aspecto visual. Aparte del aroma, desde luego que es un plato muy aromático, pero no está pensada para llevártela a la boca. Como cuando vas a un restaurante de alta cocina y te ponen flores que no te comes. Bueno, vamos a catar este arrocito, a ver qué tal. Oye, pues el sabor es muy concentrado. He desobedecido y me he metido un poquito hierbabuena, así inevitable. Tampoco me ha gustado, eh. Si que estoy enotando la textura como de hoja, en masticarla. Es un arroz con mucho sabor, en el que además tenemos gambas, que eso siempre mola. El grano está bien de punto, el nivel de sal es correcto. Desde luego es un plato malagueño, más si cabe, teniendo boquerones que vamos a catar ya mismo. Segundo intento. Pues tu majareta o lo boquerones tiene como un toque cítrico, como si les hubiesen echado un chorrecillo de limón. El rebozado es agradable, se siente, pero no se hace intrusivo. Y vaya color tan anaranjado tiene el plato, eh. Me ha gustado. A llenar la panza. Y tenemos un plato adicional que exactamente son unos torreznos de morena. La morena, que es un pescado similar a un congrio, un servidor la ha probado únicamente en una ocasión. Bueno, fue en Aponinta, Ángel León, ahí en Cádiz. El vídeo que tenéis por el canal, por si luego queréis verlo. Y aquí le hacen una versión con el torrezno. De hecho, puedes apreciar la propia piel de la morena. Y comentan que cuando fríen esta morena, sufla, como ese hincha. Y tienes esta presentación desigual, que a su vez es lo desigual es lo perfecto. Y acompaña un alioli con perejil. Así que vas a coger mínimamente esto. Así es como lucen. Primero, sin alioli. Lleva como un adobo. Oye, pues está curioso. No sabría con qué comparároslo. Esto es como un adobo. Tiene una parte grasa de la propia morena. Y hasta el alioli está rico. Frente a lo que suele ser un alioli, no está excesivamente potente. Tiene alguna que otra espina. Bueno, es una creación que personalmente me mola. Creo que esto saldrá mucho acompañando a cervecitas. Amigos, continuamos por Málaga, pero nos hemos ido al este de la ciudad. Exactamente a Pedregalejo. Una zona en la que hay también restaurantes curiosos, como el que nos encontramos. Llamado Hermano Salva. Simplemente la entrada ya te dice que no estamos en un sitio normal. Tienen ahí una lonja expuesta. Yo ya me he quedado sin palabras. Gamba blanca de Almería, gamba roja, quisquillas, hay cigalas. Hay borriquetas que por lo visto vienen de la lonja de Conil. Tienen también coquinas. Es una auténtica barbaridad el género que tienen expuesto. El espacio tampoco defrauda porque tenemos una terraza bastante agradable, la verdad. Con su toldito para que no te pegue el sol ahí en el cogote. Y luego tenemos un espacio interior bastante elegante. Una serie de cuadros que rinden homenaje a Málaga. La mesa, de luego, que son impecables. Está aritmo saturado. O sea, todas las mesas completas. Y notaréis un poquillo el barullo. Y yo estoy deseando que me lleguen ya la comida. Aunque por llegar sí que ha llegado el pan. Uno el de toda la vida y otro el de maíz, que es el que he escogido. Os sabréis aquí los tonos amarillentos. Así que deseando que llegue ya ese gran ataque a marisco. Porque viene marisco el bueno. Atentos. Llega la primera batida de platos. Y tenemos cosas apetecibles. Tenemos presentes dos conchas finas y un búsano. Que a ver si lo consigo comer de una y no se me queda el bichillo ahí por en medio. Y acompaña la sal y la pimienta. Que hay gente que le agrada echarla encima de las conchas finas. A retirarlo. Me han puesto también un aceite de oliva que es de la zona. Perfecto para mojar ese pan con maíz. Y tenemos aquí el limón. Vamos a probar las conchas finas a ver qué tal. Que recuerdos cuando estuve en Fuenjirola en los Marinos José. Tres horas y media comiendo. Y probé todo tipo de marisco. Y desde luego que las conchas finas son muy queridas aquí en Málaga. No me extraña que las quieran tanto como para no hacerlo. Están de maravilla. Qué bueno. Voy a poner un poquito de pimienta. Esto. Recién molida. Consejo para que disfrutéis. Si venís, no pedí dos. Se van a quedar cortas. Vamos a ver si consigo sacar este búsano. Podéis hacer la porra en comentarios. Yo digo que no se va a poder. Pero bueno. A ver. Pues. Voy a decir una cosa. Mucha. Ah. Por hablar. Por hablar. Bueno. Siempre el pinganillo lo he sacado de puta madre. Así que nada. Bueno. Pues para que veáis que me equivoco reiteradas veces. Voy a echar aquí un poquillo de limón. Que es como recomiendan. Bueno. Si consigo atinar con la puntería. Tiene un saborazo. Las conchas finas. Os diría que no saben a nada al lado de esto. Es un sabor súper súper intenso. Encima muy camiente. Diría como que la parte más del interior. Tiene sabores más profundos. Qué rico. Qué rico. Aparte. Bueno. Aunque no se coma. El aspecto visual es agradable. Y el manchazo de la mano también. Pipas. Porque se llaman pipas del mar. Las coquinas. O porque vician como pipas. Vamos con estas coquinas salteadas. Ya las había visto ahí cuando he entrado en esta lonja de aquí. El restaurante hermano Salva. Y guau. Pero siento que lo voy a disfrutar de lo lindo. Recuerdo la prensa que las probé en mi vida cuando estuve. Fue hace. Se puede decir hace 8 años o así. Y me acuerdo perfectamente que vine. Viene de acá. La prensa torremolinos. Las probé ahí en un chiringuito. Y dije guau. Y creo que me van a seguir molando tanto. Muy buen aspecto. Y un sabor que vamos. Se te va. Se te va la cabeza a otro lado. Madre mía. Madre mía. Buah. El toquecito de aceite de oliva. Buah. Lo estoy disfrutando tanto como el otro día más. Están de la leche. Joder. Por cierto. Dato informativo. Me han comentado. Que ese tono anaranjado. Que encontramos en la coquina. Es debido a que la propia coquina está ovando. Es decir. Tenemos ahí las huevas de la coquina. Y lo que le da un plus en sabor. Lo que hace básicamente que no se encoja tanto cuando la preparas. Y bueno. Si habéis probado coquinas alguna vez. No me podréis negar. Que el aspecto es sensacional. Y el sabor ya ni os cuento. Madre mía. Pues aquí tenéis la prueba del delito. Y falta hacer un crimen. Bueno. Es que más que un crimen. Una obligación. Y es mojar el pan. Aquí. En este jugo de las coquinas. Y el aceitillo. Y como hay tanto jugo. Puedo mojar pan varias veces. Ay. Qué disfruta esto. Hemos tenido por Málaga. Con buen género. Bien que se disfruta. Vaya selección del marisco que tienen aquí en el restaurante. Hermano Salva. Yo me quedo atónito ante el aspecto visual. Y no aguanto más. Y procedo a contaros. Tenemos en primer lugar unas quisquillas de aquí cerquita de motril. La tenemos en dos versiones. Por un lado plancha y la otra cocida. Vamos a empezar por plancha. Ya sabe la costumbre. Primero las patitas. Ahí con sus huevas. No están tan azules como en el yerno. Pero sabrosas están. La cabeza es un show. La cabeza es para cerrar el pico y tener el orgasmo para adentro. Madre mía. Mira cómo sale todo. Vaya frescura. Así es el aspecto. Y el sabor que contaros. Pero bueno. Vamos a probar la versión cocida. A ver si me gusta más. La cabeza igual tiene mucho sabor. Tiene un tono así blanquecino. Imagino será por la cocción. Las huevas. Es que las quequillas son un espectáculo. Pues fijaos que cuando he comido un marisco cocido versus plancha en algún restaurante. Suelen notar diferencias. Y aquí sin embargo está muy a la par. O sea. Uf. No sé deciros cuán me mola. Yo creo que lo importante es que las pedáis. Porque están muy buenas. Pero sigamos con esta gamba blanca que viene de la caleta de Vélez. Parece que hay muy buen género. Bueno. De hecho recuerdo cuando estuve con César ahí en un restaurante llamado Chin Chin. Vaya de fase. Que sabor a marisco. Aparte es muy intenso. Como cuando tienes una fume. Y tiene hasta cierto dulzor. Las patitas más carnosas que es la quejilla. La han clavado con el punto. Esta justo no es cruda. Es un pelín. Una pincelada. O sea. Wow. Nada que objetar. No vamos a Almería. Vamos a la garrucha. Donde tenemos esta gamba roja. A ver. Basta ya. Y pensar que hay gente que no chupa las cabezas. Ay, lo que os perdéis. Ay, lo que os perdéis. Fantástico. Con producto así, ¿qué más dará el ácido úrico? Es súper carnosa, ¿eh? Es súper carnosa. A ver cómo está esta de punto. Porque la noto algo más tosca al tacto. Pero lo que manda es preparada. Está bien. Está bien preparada. Y tenemos también las quisquillas. Quisquillas que son nuevamente de la caleta de Vélez. Me sorprende mogollón que viene ahí con las huevas. Tengo una memoria, pero no recuerdo haber comido unas quisquillas con huevas. Muy rico el contenido. Nos dejamos de formalismos. Son unas huevas con sabor. Tampoco se te va de las manos. Y son de textura sólida. Para que me hagáis una idea, recuerda cuando te las encuentras en un bogavante. O sea, no tiene nada que ver con las que, por ejemplo, tienes la quisquilla. Que directamente es melosidad. Aquí es como que las tienes que masticar. Vamos a finiquitar esto. Y seguimos comiendo. No sé. Sé lo que estás pensando. Pero Pablo, ¿esto no era un vídeo de marisco? Sí, lo era. Pero también se viene a comer. Y uno no se quiere con hambre. Y desde luego que si hay buen producto, pues se prueba. Y no pueden faltar los tomates. Tomates que tenemos por un lado. El huevo de toro. Que lo recordáis de haberlo visto hace unos minutos. Me ha encantado. Veamos qué tal está el de aquí. Pero ojo con este porque también tiene un nombre peculiar. Se llama el pezón de Venus. Y luego tenemos otros dos tipos que exactamente saben igual, pero cambian el color. Dato curioso, no me han puesto aún ni el aceite ni la sal para que lo haga yo a mi gusto. Y así no, enmascararlo porque quieras o no el aceite modifica un poco el aspecto visual. Así que a ver si no la lío. Vamos a echar ahí un pelín. Con delicadeza vamos rociando el aceite. Y ahora es cuando nos marcamos un Nutret. A mí las cosas por lo general me gustan con poca sal. Siempre soy de los que hice, tanto con la sal como con el picante. Si te falta, genial. Pero si te sobra, amigo, lo has liado. Así que bueno, vamos a empezar por el orden establecido por el local. Empezamos en la izquierda. Estos, que es un tomate, pero vosotros perfectamente podrías decir, pero Pablo, si te vas a comer melocotón. Qué sabor. Acuden peladitos, sin piel. Textura muy blandita. Un sabor que no es normal, como te lo suelto contra los tomates, que a lo mejor es más rápido, así, sí, para con facilidad. Aquí perdura, hay un remanente. Mmm, qué bueno. Estos verdes en teoría me harían de saber igual. Me saben distintos, aparte aquí tenemos piel. Este han dejado la piel, el otro no. Vale, este no. Hay trozos que sí y otros que no. A lo mejor ha sido por un despiste. ¿Quién sabe? Muy, muy rico. Pero bueno, pasamos al siguiente tomate, al pezón de Venus, que visualmente parece un mango. Tía santa textura. Es muy raro. Es muy raro. Utilidad también que en algún punto le falta sabor. Me quedo, me quedo los costanteriles, pero tenemos un viejo conocido. Está presente el huevo de toro y creo que este es el que va a ser el claro vencedor. El primero, de cómo me ha molado. Yo lo diría, o sea, al final, tanto en la vida como en la gastronomía no puedes precipitarte porque a veces las cosas sorprenden y que no te sorprenda que venga otro plato. Quédate por aquí. Inocente, ¿cómo va a venir otro plato sin hacer de las mías? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues de la cadeleta de Belef proceden los productos que vamos a catar a continuación. Tenemos por un lado los calamaritos, calamaritos a la plancha. Tres unidades. Un aspecto... Pinta hasta que va a ser suave. Tiene un brillo que me encanta. Bueno, hay que tener cuidado porque si no lo pinchas y se sale la tinta. Delicadeza es la palabra que lo describe. O sea, guau, guau. Me da rabia a veces el no encontrar calificativos para haceros entender lo que experimenta mi paladar con ciertos productos. Muy, muy bueno, ¿eh? Muy, 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 muy bueno. El punto cocinado, la textura, perfecto de sal. Madre mía, sensacional. Tenemos como guarnición y elemento decorativo a la par. Pimiento rojo, muy rico. Y una patatita cocida. Yo les encanto. Y vamos con los chopitos también de la cadeta de Belef. El pan para embujar suele venir bien. Los chopitos también muy ricos. Más carnosos, más contundentes. Pero valorando el conjunto, me parece más equilibrado y más rico los calamaritos. No obstante, no me arrepiento de probar ambos. Limpiamos el plato. Y digo yo que en esta ruta habrá que ir a algún sitio más. Queridos amigos, faltaba una parada en esta gran ruta comiendo marisco en Málaga. Y nos hemos desplazado al paseo marítimo de Pedregalejo. Qué bonito es, ¿eh? De nuevo conocí esta zona y desde luego que me ha fascinado. No hay tampoco ahora mucha gente en la playa. Hay también para hacer remo, que por lo visto es como antes que le hablan todo el tema de la pesca además. Y ves también unas cuantas espeteras, que es el estilo de los locales que vemos por aquí. Este en concreto me transmite un muy buen feeling. Se ve un espacio cuidado, reducido en dimensiones. Y parece que hay buen producto, que es lo que vamos a catar. ¿Con qué comenzamos? Bueno, pues tenemos una cosa que habéis visto ya en el vídeo y que personalmente me molan, pura textura. Vamos con unas conchas finas que están preparadas en crudo. Mola porque en Hermanos Alba no lo conseguimos, pero ahora le hemos puesto un poquito de limón y ha empezado ahí a bailar. Y las vamos a catar ya mismo. Me molan muy mucho, están muy ricas. Vamos con un producto llamado Bolo, como lo alimenticio cuando comes, que en la Galicia se llaman escupiñas. Y son estas conchas que las puedes comer con o sin limón. Aún no he puesto limón. Vamos a probar en crudo. Buen buen salto, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Qué rico. Me voy a poner un poquito de limón por ver qué pasa, pero creo que no le va a hacer falta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Chachiruris, qué buena. Me ha encantado. Únicamente, si venís, cuidado, porque lo que son las conchas reposan aquí sobre una cama de sal y en el bocado, si no tienes cuidado, te la puedes llevar a la boca y no es algo agradable. Y esta sí que no me ha llevado a la boca porque llevan bastante aceite. Y es que es el estilo con el que preparan las conchas finas, además de crudo. Aquí en los espigones tenemos las conchas finas preparadas a la plancha. Otra temperatura del producto, otro estilo. Presente ese toquecillo del aceite. No está mal, pero yo no me complicaba. E iría lo que siempre. A veces lo clásico es la mejor. Vaya tela, vaya tela con lo que vienen. Tenemos un buen surtido en el que hay gamba blanca, gamba roja y quisquillas. Empezamos por las gambas blancas. Estas gambas proceden de la caleta de Vélez. Vamos a ver qué tal ese jugo que tenemos en las cabezas, que casi lo sacrifico, me encanta. Y es que es dulce, tío. Es una maravilla. Las patitas, de verdad, yo me las como y está de muerte, ¿eh? Cómo sale el cuerpo. Ahí tenemos la gamba. Me gusta un pelín menos hecha, pero en cuanto a sabor no se puede reprochar nada. Qué ricas, ¿eh? Tenemos también aquí la gamba roja, no es malagueña, procede de la garrucha de Almería. Esto es completamente distinto, pero seguro que muy sabroso. Es una locura, ¿eh? Me pueden gustar tanto las gambas, ¿eh? Aquí las patas no han sido una buena idea. Llevan mucha sal. Joder, qué bien se pela, ¿eh? Madre mía, esta me da que el punto lo han clavado. Se te va. Qué ricas. Y pasamos a las quisquillas que son de la caleta de Vélez. No tienen muchas huevas. Mi jugo está por lo menos, tampoco tanto. Joder, es que el tacto. Está suave, está suave, vamos. Y el sabor muy bueno. Sí que es cierto, no tienen tanto jugo en la cabeza como otras. Aquí están las huevas. Un auténtico vicio. Hola, hola. Este, las huevas, una salaranjada. ¿Qué contaros, amigos? Marisco, igual la disfrute. Vamos a pasar a algo muy típico aquí de Málaga. Era de obligatoria elección probar los espetos aquí en el restaurante. Los espigones. Bueno, me ha encantado acercarme ahí al espetero y que me cuente un poco toda la elaboración, cómo cogen y lo van clavando las sardinas en lo que es en la lanza, por decirlo de alguna manera. Y, posteriormente, cómo se pone de manera inclinada ahí en la espetera para que la brasa lo tueste, que sea ligeramente. Y, bueno, al final, la temporada de los espetos es en verano por la grasa que poseen las propias sardinas. Son chiquitillos otros espetos. Es como se llevan aquí en la zona de Málaga, si no, es más hacia motril y demás. Se aprecia más una sardina más grande. Y, lo dicho, aquí el toque de brasa es muy ligerito. Así que, nada, vamos a probarlo y esperemos a disfrutarlo. Por cierto, como es de esperar, voy con medio porque, si no, reviento. A ver, a ver, a ver, a ver. Bastante buenos. Interior tierno. Nunca ha sido el mejor en esto de comerlos. Ni en esto ni en nada, la verdad. Pero, vamos, que no es que sea mi talento comer espetos. Entonces, así se le apina, te los comes en un centiamén. No llevan tampoco mucha sal, algo que personalmente agradezco. Pero, por lo general, no solo con los espetos, sino en un chuletón también. O sea, cuando hay demasiado grano me parece algo molesto. Cuando los acabéis, no olvidéis coger las toallitas para limpiaros correctamente. La mesa llena de cosas porque se prueba variedad. Ahora os cuento. Tenemos aquí los boquerones. Boquerones en dos modalidades. Por un lado, tenemos lo que se conoce como el manojo de boqueroncitos vitorianos. Proceden de la caleta de Vélez y se llama manojo porque lo que son las colas van todas juntas debido al rebozado. Cuando eso echan un poquito de harina y justo se unifica. No es una cosa muy extendida en restaurantes porque al final lleva su proceso, no es lo más veloz. Pero, bueno, es una cosilla curiosa. Son boqueroncitos de reducidas dimensiones. Y, bueno, vamos a probar el malojo. Qué buena esa fritura. Tanto de color como de sabor. Nada, 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 nada aceritosa. Con la mano también recomiendan comer estos cogollitos. Los cogollitos que llevan por encima una especie de ajito que lo pasan por la sartén. Algo healthy para acompañar. Qué curioso. Sí que es cierto que os tiene que gustar el ajo, ¿eh? Si no es de vuestro lado, dato vital. También es escurridizo. Y por el otro lado tenemos los boquerones a limón. Boquerones que se desespinan. Se le echa un poquito de limón. Y esta es la elaboración. Dato curioso, donde la zona en la que tenemos la piel hay cierta grasa. Y al freírlo sufla, se hincha. Y tiene este aspecto curvo. No soy muy de boquerones. Sobre todo lo de vinagre, eso es lo que me ha meñado. Pero bueno, vamos a catar esto a ver qué tal. Bueno, el frito de la que son muy buenas, ¿eh? Noto ese toquecito de limón. Y luego comentaros que el producto en sí, al contrario que el manojo de boqueroncito vitoriano, está más calentito. Se nota que, no sé, también me lo han hecho un poco después. Pero noto como que conserva más la temperatura. Muy, muy buen rebozado. Y vamos a por otra tanda. No de boquerones. Y vamos con más pescadito frito. Tenemos por un lado los salmonecitos y por otro los calamaritos. Ambos procedentes de la caleta de Vélez. Cómo me gusta por aquí, por Andalucía, toda esta fritura es del paiscaíto frito, ¿eh? Yo también, o sea, que sepáis que no soy los únicos. Buah, buah. Qué buena fritura, ¿eh? Aquí fríen muy bien. Guau. Cómo es cariño. Ya está ahí curioso. No han acudido con la pluma. Parece que la han retirado de cocinar, así que bueno, más cómodo y agradable. Y vamos con los salmonetitos. Que si lo abres con delicadeza, puedes pelarlo por mitades. Entonces, tienes que tener cuidado porque está muy caliente, recién frito. Me quita la espina. Ah, pues no la. El paiscaíto está muy rico, pero en este, por ejemplo, la fritura se ha pasado más de la cuenta. Tiene ya un sabor tostado. No es tan 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 agradable. Me he quedado antes con los calamaritos. Y bueno, por quedar, yo espero que te hayas quedado con todos los sitiazos que os he enseñado en esta ruta por la cocina Marenga. Todo el marisco que se ofrece aquí en Málaga. Se han dejado muchos sitios en el tintero, muchos a los que falta por ir. Puedes dejarme un comentario con tus recomendaciones porque os garantizo que se volverá a Málaga. Y yo deciros que, joder, me han encantado. O sea, al final comer bien, ver estos sitios o ahora mismo, tener las vistas aquí a todo el Mediterráneo, es un auténtico placer y privilegio. Al igual que tenerte viendo el vídeo de principio a fin. Si ya estás suscrito, bueno, ya ni te cuento lo agradecido que te estoy. Así que espero que lo hagas. Espero que tengas la campanita para no perderte los próximos vídeos que se vienen por Málaga, ensaladillas rusas, las mejores barras, vamos a probar alta cocina. Cosas muy, pero que muy chulas que te van a gustar. Al igual que viajes por el resto de España y el mundo. Gracias de corazón y como es habitual. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!